Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, un poco de gracia pa' mi, pa' mi, pa' ti, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Yo no soy marinera, yo no soy marinera, soy capitán, soy capitán, soy capitán. Para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi, pa' ti, y arriba, y arriba. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, un poco de gracia pa' ti, pa' mi, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. A bailar la bamba, ba 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 la bamba, ba ba la bamba, ba ba la bamba. ¡Gracias!